y ahora que haces poco en esta máquina no sé pero deberías investigar la imaginaros que hace chocolate infinito No toquéis esa máquina que es muy peligrosa No sé, ¿hay chocolate infinito? ¿Dónde está el chocolate? Es verdad, no estás viendo, hemos encogido, la televisión parece un cine Pero que ya la has liado más y te dije no tocaras nada Pero que no ha sido mi culpa, bueno a lo mejor sí Sí, ha sido tu culpa Mira, mira, la planta de la maceta es como un árbol, este es el comienzo de una aventura en miniatura Hola, sí aquí está nuestro libro, estamos encima de nuestro libro Claro que sí, porque de esta aventura va a salir un nuevo libro, ¿verdad? Sí, sí, sí Los compas y la aventura en miniatura, ya la venta en todas las librerías del mundo, ¿a qué esperas para ir a conseguirlo? En esta super aventura nos haremos súper pequeñitos por un rayo menguante Y tendremos que sobrevivir en el jardín, donde los insectos serán como bestias enormes Y habrá muchas aventuras con moscas superpoderosas, hormigas, arañas, ¡qué miedo! ¡Hala! Pues me está gustando mucho este libro Y lo mejor es lo del final, lo de que por fin volvemos a... ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡No poilé mal! Vale, vale, vale Pero tendremos, al final tendremos que volver a nuestro tamaño, ¿no? Tenemos que hacer algo Sí, porque a mí me ha cuesta mucho dar el estirón para perderlo ahora, ¿sabes? No, no es momento de bromas. ¿Qué hacemos, Trolli? Mira, ahí está el ordenador. Hay que ir hacia allí. Ah, sí. Hay que ir al ordenador. ¡Corre, al ordenador! ¡Ahí! ¡Ahí lo que haces! ¡Au! 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 ¿Qué haces, tonto? Chicos, creo que si nos hacemos mucho daño por caída, volvemos a empezar. Eso es verdad. Pues todavía habrá que buscar un sitio por bajar, ¿no? Uy, uy, nos apoyamos en nuestro libro y vamos al sofá, que este juro que está blandito. Mira, mira, al sofá. ¡Yujú! ¡Que así nos llegas! ¡Ah, sí! ¡Llegao! ¡Llegao! ¿Cómo ha llegado? ¡De un salto! ¡Así! ¡Así! ¡El parkour no me gusta! ¡Ay, qué buena! ¡Uy, creía que ese que no te digo si no ha hecho esta timba! ¿Pero cómo vas a llegar al ordenador? El ordenador está muy lejos y muy alto. Pues habrá alguna forma. ¿Tú crees que ahí está la palanca para volver a ser de nuestro tamaño? Eh... Yo creo que sí. Me suena que lo dejé ahí, ¿eh? A lo mejor de los de Peri ayuda a algún compa. A lo mejor está por aquí Víctor o Rius. ¡Ah, mira! Por la silla podemos ir. Yo estoy pensando que si el sofá es así de grande, ¿la cama cómo tiene que ser? ¡Ay! ¿Podemos ir a la habitación y hacer una pijamada? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chicos! ¡No saltéis por aquí! ¡Es muy peligroso! ¡Dame la mano! ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Qué me haces la mano timba! ¡Tú no! ¡Timba, ayuda! ¡No puedo! ¡No me he caído! ¡Timba, ayuda! ¡No! ¡Ay! ¡Es que ya no puedo! ¡Timba, ayuda! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Pero cómo lo ha hecho Timba! Vale, vale, a ver. Trollino, quédate ahí. Me voy a apoyar en ti. ¡Apúedate! ¡Apúedate! ¡Apúedate en la punta, Trolli! ¡A ver! ¡Así! ¡Ay! ¡Ya me estás poniendo el trasero en la boca! ¡Ya, ya, ya! ¡Casi terminó! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Que no se limpia! ¡Ay! ¡Me escurro entre tus brazos! ¡Que no se limpia! ¡Qué asco! ¡Pero qué estáis haciendo allá! ¡Pero prefiero caerme! ¡Lo siento! ¡Ya lo he conseguido! ¡Ay! ¡Casi! ¡Si queréis os dejo solos, eh! ¡No, no! ¡Eh! ¡No os mire, Timba! ¡Estamos en privacidad! ¡Ayúdame un poquito! ¡Timba! ¡Que va a venir Trollino! ¡Me voy a decir que me vuelve el trasero! ¡No, pero no me des un beso! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vale, Trolli! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que todos podemos! ¡Que voy! ¡Ai! 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 ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Ai! ¡No, no! ¡I me he caído! ¡Te tengo, te tengo! ¡Suéltate! ¡Confía en mí! ¡Me suelto, me he suelto! ¡Ahí! ¡Confíate! ¡Bueno, pues... ¡No vamos a poder volver todos a nuestro tamaño! ¡Porque el pobre Timba se ha caído! ¿Qué se le va a hacer? ¡Qué tonto! ¡Así era por ayudaros! Vale, 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 mire, quédase quieto ¡Eh! ¡Mira! ¡Ya estamos en el ordenador! ¿Qué hay que hacer? ¡En el ordenador! Bueno, yo todavía no estoy ¡Yo también, yo sí estoy! ¡¿Y! ¿Pero de dónde yo?! jajajaja te sujeto aquí ya esta te tengo venga haznos grandes troli que tengo hambre como hacemos mete los comandos hackees para volver a ser grandes si ya estoy tocando pero no hace nada que falta el cable usb que esta ahi vale 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 pero deja el cafe troli hay prioridades tenemos que volver a ser grandes con este tamaño no llego al armario del chocolate si porque esta vacio se la tomo zimba zimba salda kei me ayudais a conectar esto que soy perro no electricista vale el azul con el rojo y el azul con el azul ya esta oye eso no ha roto entonces que hago que no soy electricista troli que falta un cable ahi lo tengo yo lo tengo yo lo he encontrado y a donde va donde esta el cable lo he encontrado esta aqui no se lo habras arrancado al altavoz pues si se va el cable es un cable huidizo no vale no vale este no vale y donde va el cable a ver lo rojo donde va ahi pues habra que conectarlo al ordenador inutil al ordenador coquetalo toto pues conectalo tu haz algo que me hacen na ehh hay que ir a la cocina seguro que hay chocolate gigante a lo mejor se trupe por aqui asi no deja el chocolate chocolate con almendras chocolate con almendras no 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 nunca 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 el consigo subir hasta aqui me llaman el equilibrista ah estate quieto oye y esto que es ehh he encontrado algo que has encontrado que es eso a ver os lo tiro parece como a lo que van los cables asi tiranoslo toma ahi esta es una bateria es la bateria pues ah la sube otra vez claro es una bateria que da energia vale vale ya estoy aqui otra vez a ver esto de pillarlo ahi esta y ahora que vale esto es como los imanes el rojo los cables el rojo con el azul no con el rojo con el que quede libre ya esta ya esta ya tenemos energia ya se dio el fuego porque no nos haces grandes trolli no no funciona porque esta caliente el ordenador que hay que hacer pues habra que refrescarlo con agua necesitamos agua hay que ir al baño como llegamos al baño pues volando pues por la cocina el unico sitio que veo si subimos a los engranajes podemos llegar a la cocina como se sube el engranaje yo que se no soy electricista ahhh ya se mira toca esto toca esto es un trampolín uuuu oye estais muy gordos quita al trampolín estoy estoy ala 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 que voy que voy y luego el gordo soy yo madre mía no has llegado tu tampoco ahora vamos claro es que tienes que poner la ultima raya zimba vale pues por aqui yo creo que se puede llegar mira porque estan todos estos engranajes uy yo esto lo veo muy complicado eh si muy peligroso ademas solo hay que agarrarse si claro ay ay si si solo hay que agarrarse pero no te agarras ahi porque voy todos los dos juntos porque me siento solo si no se ha caido aqui pero me cago en todo pero trolito has ido abajo en todo vale por aqui saltamos aqui ay ya casi lo tengo eh llego a la cocina yo te sigo yo te sigo siguenme siguenme ahora hay que saltar chocolate con almendras tiene que haber mucho chocolate aqui chocolate con almendras a ver por aqui si me caigo a la mesa me moriré por caida no 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 se con cuidado con cuidado ay ay casi me caigo tener cuidado en el ultimo al salir del radiador eh que hay que que la mesa esta algo de distancia hay que saltar vale 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 estoy vivo chicos esta algo de distancia dices salta ahi a mis brazos pero si no me te ha puesto me pega un morrazo contra la mesa troli que lento eres es que soy muy bueno mientras que trolino viene podemos seguir hablando de nuestro nuevo libro la aventura en miniatura en realidad no es fiel a la realidad porque en ese libro trolino siempre va adelante y aqui siempre esta atras esta fijao que ya estoy ya voy coges hijo eh que asi tengo que meter dos anuncios para esperarte eh una cafetera que como que una cafetera que como que una cafetera es un truco de magia habéis desaparecido que ha pasado no estamos aquí que nos ha lanzado a donde se ha lanzado si montate veras pero como que te lanza es un truco de magia ahhh vale ya entiendo creo que esto hay que subirlo un poco mas para arriba eh para que salga a la cocina 3,2,1 ignición uuuhhhh si no se me pinchó con el tenedor eh venid que quiero que me cocine alguien quiero chocolate miradios tener cuidado con el tenedor es muy peligroso podéis pinchar es como una espada que bien donde esta el chocolate hay manzana eso eso si no hay chocolate quiero una cena necesitamos energía para ir al baño eso es chocolate es un filete es un libro de como hay que preparar el filete uuuh es gigante cena cena al filete al filete hay que cocinar al filete quiero filete quiero comer filete voy voy a por el que chuletón es gigante que rico ayudarme que pesa mucho pasarme el chuletón que yo lo cocino toma el chuletón yo soy el cocinero que no que tu no soy mi chef y yo cocino y yo soy chef chismas pero a mi a mi hay casi casi para aca para aca lo tengo lo tengo si si suelta la suelta la timba ahi esta una ayudita pesa mucho tu no eres el chef no eres el chef que me caigo que me tira fuera el chuletón venga te ayudo pesado ahi ahi tira conmigo tu puedes no lo sueltes ahi lo te vas ahora lo tenemos uuh que bien va a quedar este chuletón trolley me parece una ofensa que no haya chocolate en casa eh hay un tomate ahi lo puedes añadir a comida todo el tigre salto del tigre ahi esta buena y ahora ponemos esto vale ya esta todo no pero no le des fuego que estabamos dentro de la olla pero si me lo ha dicho trolley no hombre pero esperate eh se esta haciendo no porque habis puesto los tomates encima de filetes eh no se ha hecho 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 no me sirve me sirve el chuletón trolley espero aqui quiero chuletón ayuda quiero chuletón ayuda que pesa mucho ayudar a ver trae chuletón oye se os ha quema un poco no? si casi mas parece parece chocolate ayame ayame trolley trolley que me caigo ah 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 aqui y esto hay que ponerlo en el plato que bueno y tenemos manzana de postre nos vamos a poner las botas una comida mas tarde eh francés mmm aupa argentina carajo uuuu falta mucho para llegar al baño que no ahora tengo caca cuidado con el tubo puede ser peligroso cuidao oye es peligroso es peligroso estas bien trolley esta bien trolley voy contigo me esta absorbiendo ayuda me absorbe aaaah no pasa nada aaaah no pasa nada no ya se lo que cabe he tirado todas las resistencias hay que pillar un garrote un garrote hay que ir en el garrote como que un garrote ay puede ir contigo trolley ven ven corre vale va agarrate no no puedes yo me agarro a ti agarrate tu ahi agarra el garrote oh yo no me agarro bien no se puede a ver ahi ahi lo tienes trolley si ahi ahi dale confio en ti trolley eh ya esta ya esta tírate 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 aaaah a la habitación a la habitación que suerte que un rios invisible ha colocado este cable en medio de la habitación que lleva justo al cuarto que esta al lado del baño eh es su pelo de la nariz no se lo ha afeitado es el pelo de la nariz de rios play si es como bobo que asco suéltalo suéltalo no quiero volver a usarlo poder del cabello nasal otra que viene tisma mira 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 oiga veo que por ahi hay una corriente de aire que lleva como hacia el armario tenemos que subir en un hot wheel en un hot wheel ay que es eso que 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 eso no es una rampa de hot wheel esto es un altavote esto para hacer un tiktok si ponemos una batería a lo mejor hay tanta potencia que del tiktok llevamos volando donde esta la batería hay que buscar una batería donde huele las baterías trolley Aquí en el reloj hay una pila Pero que esto es una cama Que esto es una cama enorme Estoy en mi sueño Me da igual la cama Si quitamos la batería Timba no va a volver a despertarse Perfecto Que no se despierte, nosotros no vamos Que no me gustan los despertadores Timba, vas a ser como un ácaro el resto de tu vida Aquí en la cama El resto Si, te vamos a limpiar con la aspiradora Salvo que estos super altavoces te despierten Ayudarme Ponlo tu, pero así no Se me giraba al revés Que no soy el autorista, que ya lo he dicho tres veces A ver, gíralo tu mano Ya está conectado, ya está, ya está Salen verde A ver, funciona ¡Yo pedo! ¡Hala, como mola! ¡Hot wheel! ¡Ah, me manda para el lado contrario! ¿Troly, estás? No, estoy aquí, me ha salido mal A ver, a ver, el truco es dejarse caer A ver, hay que poder estar aquí A ver, mira, mira, mira ¡Hala! ¡Que llego! ¡He llegado! ¡Ahí va! ¡Me dejo caer! ¡Uh! ¡Llegué! ¡Uf! ¡Un milagro! ¡Anda, mira! La aventura en miniatura de los compas Cada vez es más tocha Mira que gorda es ahora Es verdad, le ha salido otro capítulo más Deberíamos de cambiar la portada a negro No me gusta, eh Oye, Timba, ¿te despiertas ya o qué? ¡Despiértate, pesao! ¡Que estoy en mi sueño! ¡Déjame! ¿Este es mi sueño? ¿Quiere despertar? Siempre hay que quitarle la pila al despertador Ahora vas a necesitar agua para refrigerar el ordenador Y para despertar la Timba Yo no quiero despertarle Que se quede ahí si quiere Vamos Mira, esta es una corriente de aire Seguro que nos lleva al armario A ver, prueba Tú primero ¡Hala, pues es verdad! ¡Hala, cómo mola! ¡Eh, eh, eh! Por aquí puedo llegar al baño, creo ¡Sí, mira, huele a popó! Esta es la ventilación, no hay duda ¡Vamos, eh! ¡Ojo, Tera, Tera! ¡Tú primero! ¡Al baño! ¡Oh, eh! Ya llegamos ¿Cómo vamos a llevar el agua para... 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 Buena pregunta Pues... En la boca ¿En la boca? No hay otra manera, sí Yo puedo beber mucho Y luego hacer pis ¿Cómo? También ¿Me abres esto? No sé abrirlo No puedo Yo tampoco sé abrirlo A ver, espera Lo abro para acá Ay, pero ¿cómo pasamos? Esto es una trampa para tontos ¿Cómo hacemos? ¡Eh, para esperarme! ¡Ah, eh! ¡Eh, papo! ¡Ah, que viene Timba! Está ahí atrás ¡Ah, abreme! ¡Ah, abreme! ¡Hemos llegado al baño! ¡Ah, sí! ¡Hola, qué chulo! ¡Hay un patito! Necesitamos... ¡Chicos! Es muy importante Para transportar el agua Necesitamos... Eh... El chisme del jabón Que está ahí en el lavamanos ¿El chisme del jabón? Pero sí, sí, sí No quiero recoger jabón Yo lo que no quiero es bañarme Porque luego huele a pego Que el rojo mojado Aquí ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay! Ya casi termina nuestra aventura En miniatura, ¿eh? ¡Qué guay! ¡Suéltate! ¡Tu prima la coja! ¡Que no me suelto! ¡Que quiero subir también! ¡Cuidado con el jabón que resbala! ¡Uy! ¡Qué resbala! Yo no te digo A ver, tenemos que llenar un chisme del jabón Pero esto no... Esto no es lo que yo decía Yo hago un bote ¡Ahí! ¡Mirad ahí! ¡Ahí! ¡Ah, sí! ¡Uno de esos! Tenemos que agarrar uno de esos ¿Cómo vamos? ¡Ahí! ¿No? ¿Desde ahí? ¡Aquí! ¡Hola! ¡Hala que ha llegado! ¿Tú crees que se puede llegar así, Trolli? ¡No! ¡No! ¡Así no! Espera, a ver, a ver Hay que usar recursos ¿Sabes dónde hay más botes de jabón? Hay que usar la lógica redonda En el espejo Ese espejo Es un armario secreto Te lo digo yo ¿A dónde vas? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿A dónde vas? ¡Es suyo! ¡Es un ascensor! ¿Desde ahí se puede llegar a los botes de jabón? Creo que sí Voy, voy también, voy también ¿Lo pruebo? Yo yo también voy ¡Trolli! El tapón, el tapón de los grifos Sirve para llegar a donde están los jabones El tapón de los grifos Ya, ya veo, ya ¡Joel, el del lavamanos! ¡Qué tapón más raro! Es un tapón misterioso Mmm... ¿Así me cuelgo? Uno... Dos... ¡Y a por el bote! ¡Uh! ¿Estás haciendo para el bote? ¡Yo no! ¡Eh! ¡He encontrado una palanca misteriosa! ¡Tócala, tócala! ¿Le doy a ver si hace algo? ¡Claro! ¡Tócala palanca, toca la palanca! A ver, le doy a la palanca misteriosa ¡Hala! ¡Sonan cosas misteriosas! ¡Es verdad! ¡Ay, misterio! ¡Eh! ¡Se ha hecho un túnel de esos cuánticos! ¿Un túnel cuántico? ¿Y para qué ves con eso? ¡Eh! ¡A lo mejor es el rayo menguante que no se hace grandes! ¡Ojalá, ojalá! Era muy parecido el rayo que nos ha hecho pequeños ¿Verdad que sí? Sí, la verdad que sí A ver, ya no necesitamos agua Ya lo he arreglado, Timba Cierra eso Ah, vale No gastes agua ¡Ay! ¡Ay! Sí, no gastes agua que estamos en sequía ¡Aquí! Venga, vamos a hacernos grandes A la de tres ¡Una, dos y tres! ¡Nos hacemos grandes! ¡No, no, no! ¡Tenía razón! ¡¿Qué ha pasao?! ¡¿Qué ha pasao?! ¡Pero no tienes la cadena! ¡Eh! ¡Al final sí que hacía chocolate infinito! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Hole un poco raro! ¡Que esto es un chocolate Mike! ¡¿Qué?! ¡Suscríbete al canal!